Pero yo tengo que ponerme en los zapatos de otros por un momento Y tener misericordia, tener amor Nadie es perfecto en esta tierra Todos fallamos en algo y el que crea que es perfecto Está mal Nosotros podemos corregir a cualquiera Mantenernos firmes en la palabra de Dios En nuestras convicciones Pero nunca al punto de condenar Como hacen los escribas y los fariseos Porque al fin y al cabo, hermanos Yo no soy el juez, ni usted tampoco Al fin y al cabo, el juez es nuestro Padre Celestial Y la Biblia dice que él tendrá misericordia Del que tendrá misericordia En otras palabras, él se ha guardado siempre la última carta Él decide Y yo soy de los que creo que la misericordia de Dios Es más grande que la misericordia de los hombres Y llega mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar